Como hemos venido comentando en las últimas cinco o seis semanas, la curva epidémica de casos estimados empezó a declinar hace un mes y ya hoy tenemos señales claras de que está en un proceso de reducción y anticipamos que esta reducción va a continuar a lo largo de las siguientes semanas. Si podemos ver la curva que presentamos habitualmente, lo que vemos es que abrimos la semana con una reducción de 18 por ciento, en este momento 17 por ciento y probablemente terminará la semana con al menos 10 por ciento de reducción en la comparación de la semana 33 contra la 32, en este momento vivimos en la semana 35. Esto quiere decir ya una tendencia sostenida a la reducción, en este momento ya tenemos 30 entidades federativas de las 32 que tienen una curva epidémica en descenso, a diferencia de sólo 17 y 8, es decir, es una proporción mucho más grande. El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor.